Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo, como os comenté en el Facebook, vamos a ver qué es el famoso tratamiento del Botox para el cabello. Yo la verdad es que sí había oído algo, pero no sabía que estaba tan, tan, tan de moda como lo está. Son varias clientas las que me han preguntado sobre este tratamiento efecto Botox y entonces pues me he puesto manos a la obra. Les pregunté a las chicas de Brasil y Belleza que qué tenían ellas en esta idea, en este tratamiento y muy amablemente me han mandado un paquetillo para que lo probase y así pudiera dar la opinión, mi opinión. Entonces, este tratamiento efecto Botox se llama Esenza y luego vamos a ver cómo se aplica, de qué está compuesto este tratamiento y qué pasos hay que dar. Vale, yo me lo hice ayer y tengo que decir que el pelo lo noto muy bien, lo noto muy hidratado y sobre todo, sobre todo, las manos. Es una pasada. Es como si me hubiera hecho, pues no sé, 50 cremas de manos en una, no sé cómo explicaros, las tengo súper suaves y el pelo también lo noto más gordito, más hidratado, brilla un montón, no está mate. Pero bueno, antes de empezar a explicaros cómo me he hecho esto, quiero que veamos un poquito qué es el tratamiento efecto Botox. Si lleva Botox, qué es lo que nos hace nuestro cabello. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que saber es qué es el Botox. Bueno, el Botox que nos inyectamos en las arruguitas para rellenarlas y para que estemos más guapas y tal, tenemos que saber qué es la toxina causante del tétanos. Esta enfermedad de la cual llevamos toda la vida vacunándonos, pues esa, el tétanos. Es una toxina que lo que hace a ser pinchada en las arruguitas estas que no nos gustan nada, lo que hace es paralizar el músculo. Al paralizarse, al paralizarse el músculo, lo que hace es dejar de contraerse, se queda tenso y así parece que se nos han quitado las arruguitas. Este efecto dura entre cinco y seis meses, ¿vale? Esto es el efecto, eso es el Botox propiamente pinchado en las arrugas. Obviamente, esto no es un músculo, aquí no se puede pinchar Botox, se llama efecto Botox. Este tratamiento por la sensación de, pues, cabello estirado, cabello muy luminoso, pues como a la piel, ¿no? Es que se que nos queda muy luminosa cuando se nos quitan las arrugas. Pero no, lleva Botox, ¿vale? Lo que lleva son aminoácidos y ácido hialurónico. El de Senza, el de Brasil y Belleza, os voy a explicar luego, que lleva estos dos tubitos, este es el ácido hialurónico y luego hay una mascarilla que es la que lleva Panthenol, ¿vale? El Panthenol también os voy a explicar ahora qué es, por qué es tan importante y también hablaremos de qué es el ácido hialurónico, porque sí, suena muy bien. Date esta crema que tiene ácido hialurónico. Y ahora, todas nos damos el ácido hialurónico sin saber qué hace y para qué sirve. Pues también vamos a ver lo que es el ácido hialurónico, que es uno de los componentes del tratamiento de efecto Botox, que son los aminoácidos y que es el Panthenol. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver cómo me apliqué el tratamiento efecto Botox para el cabello. Como os he dicho antes, te he ido por Brasil y Belleza. Muchísimas gracias, así da gusto ponerse al día con los productos nuevos. Un besito desde aquí os mando, Lidia. Cariño, un besito, gracias. Y vamos a ver cómo me hice el tratamiento y os voy explicando paso a paso lo que es cada cosa. ¡Hasta ahora! Bueno, pues comenzamos lavándonos la cabeza y quitándonos bien la humedad. Cuando nos lavemos la cabeza no vamos a utilizar ninguna mascarilla ni ningún tipo de acondicionador que puedan encapsular el cabello y no hacer efecto después el tratamiento. Nos desenredamos bien. El cepillo que estoy utilizando es este cepillo que salió hace poquito de deslía. Este es de la Casa Better, que es una maravilla, pero en mojado. Ojo, en seco, se convierte en un cepillo normal. Cuando mejor efecto vemos es cuando nos cepillamos en mojado. Estoy dividiendo el pelo en particiones para que sea mucho más rápido la aplicación y una vez que tenemos las particiones hechas, comenzamos aplicándonos la ampollita. Viene cada ampolla para dos aplicaciones. Ahí tenemos la caja. Os enseño cómo es por fuera. Esenza, Fibertox. Y cuando la abrimos nos encontramos con las dos ampollitas que os digo. Cada ampolla trae 30 mililitros, vienen dos como para cuatro aplicaciones. Y la mascarilla. Es un bote bien hermoso, para un montón de veces. El bote tiene 250 gramos. Ahí estoy leyendo la composición de la ampollita y os muestro que viene para dos aplicaciones. A veces vienen señalados los milímetros para una y para dos. Claro, dependiendo la longitud del cabello. Yo gasté más de lo que debería porque si no, no me llegaba. Bueno, es como un gel a la hora de aplicar. Y podemos hacer dos cosas. Aplicarlo directamente así, como estoy haciendo yo, con lo que corréis el riesgo de que algo se caiga al suelo, como me pasó a mí. También lo podéis poner en un bol y dároslo con la paletina o así directamente con la mano. Yo lo que hacía era, la primera vez lo hice así, aplicando directamente desde el tubo al cabello y después decidí que era más cómodo echar un poquito en la mano y pasarlo al pelo. Lo que sí me gusta siempre que hago algún tipo de tratamiento es pasar después un cepillo o un peine para así conseguir que nos llegue bien el producto uniformemente por todo el cabello. Bueno, continúo con la aplicación. Ya veis que ahora me lo he echado en la mano y directamente al cabello sin tocar la raíz. No es necesario, ¿vale? Bueno, la composición de este tratamiento, evidentemente, como os he dicho antes, no es botos. Es ácido hialurónico en un principio y luego lleva también aminoácidos y pantenol. Vamos a ver, mientras estoy aplicándolo, vamos a ver un poquito lo que es el ácido hialurónico. Bueno, el ácido hialurónico posee la capacidad de retener el agua. Se emplea en la hidratación del epidermis, reconstruyendo así las fibras que sostienen los tejidos de la piel. En los seres humanos encontramos el ácido hialurónico en cartílagos, articulaciones y piel. Ya tenemos media cabeza hecha y seguimos aplicando. Bueno, cuando nos aplicamos en la cara una cremita con ácido hialurónico, lo que hace este componente es ocupar el huequito que queda en la piel cuando perdemos colágeno. El colágeno, ya sabéis, que es la proteína de la piel encargada de la elasticidad. También muchas veces encontramos cremas que tienen elastina y así. De esta manera vemos nuestra piel más hidratada y tersa, con lo cual el ácido hialurónico para el cabello, ese es el efecto que va a hacer. Hidratación, sobre todo hidratación. Bueno, hemos terminado de aplicar la ampollita y ahora pasamos a darnos la mascarilla sin enjuagar. Terminamos de aplicar la ampolla y directamente la mascarilla. Es bastante untuosa, es una cremita, como una pasta casi, más que cremas, como una pasta. Se aplica muy bien y ya empiezas a notar suavidad, más que con la ampollita. La ampolla lo que hace es preparar al cabello, yo creo, para recibir bien la mascarilla. Bueno, la mascarilla lleva pantenol y también se me ha olvidado deciros lo de los aminoácidos. Los aminoácidos es la parte más pequeña de las proteínas y su función a nivel capilar, que es un poquito lo que nos interesa en este tratamiento, pues a nivel capilar es estructural, forma parte de nuestro cabello, al igual que la queratina, para que me entendáis. Luego el pantenol, que es lo que lleva en composición la mascarilla, el pantenol o vitamina B5. El pantenol forma parte de nuestro cabello y cuando el pantenol falta, lo que notamos es que nuestro cabello se vuelve opaco, delgado y quebradizo. Cuando aplicamos algún tratamiento a base de pantenol, lo que logramos es que nuestro cabello recupere la hidratación, le devuelve todo el brillo, lo vemos mucho más sanote, entonces pues esto es lo que vamos a conseguir con este tratamiento, vale. Bueno, seguimos aplicando la mascarilla. La mascarilla no pasé después el cepillo, porque como es tan untuosa, como que no iba a pasar bien el cepillo, me iba a dar tirones, entonces dando un buen masajito, más que suficiente. Bueno, como veis no me puse guantes, porque la composición de este tratamiento, pues pensaba yo, pues eso, que me iba a hacer bien también a la piel, llevando estos componentes tan estupendos. Y efectivamente, lo que os he dicho al principio, lo que noté fue muchísima hidratación, tenía las manos súper suaves. Ya estamos llegando arriba. Me tengo que teñir, ya lo sé, no me digáis nada. Me ha gustado la rapidez de este tratamiento, la verdad es que tanto en la aplicación como tiempo de exposición, muy rápido, todo muy bien. Bueno, una vez que tenemos toda la mascarilla ya dada, en la longitud del cabello, lo que hice fue sujetármelo con una pinza y poner un gorrito térmico, un gorrito, papel de aluminio, lo que tengáis por casa. Ya sabéis que así se concentra el calor y bueno, pues nos hace un poquito más efecto. Vale, dejamos cinco minutitos a actuar. Mirad que poquita mascarilla he gastado. Una vez que han pasado los cinco minutitos, ya solo aclaramos con agua, no volvemos a darnos shampoo, ni nada, aclaramos con agua, quitamos bien, bien, bien la humedad con la toalla y ya notamos el cabello bastante más suave, más hidratado. Tengo que deciros que esto no es un alisado, ¿vale? Porque muchas veces la gente lo equivoca. Si tu pelo es rizado, rizado va a seguir, pero con mucho más luminosidad, bien hidratado, sin la sensación de puntas abiertas, más suavito, incluso el rizo te va a salir mucho más vaporoso, más marcado y menos encrespado al estar hidratado el cabello. Bueno, pues secamos con el secador de mano y si nos hacemos brushing, pues sería estupendo. Pasándonos el cepillo y estirándolo con él. Yo directamente lo seque a tope, lo seque del todo con el secador. Y me pasé la plancha, eso es bastante importante, pasarse la planchita para sellar bien las cutículas. Y se alisaba con una sola pasada, ¿eh? Yo que normalmente tengo que dar varias pasadas con la plancha para que me quede liso tabla, se me quedaba fenomenal. Y luego seguro que a vosotras también os pasa. En ciertas partes del cabello, sobre todo llegando a las puntas, a veces como que la plancha da tirones porque está secas las puntas y le cuesta más pasar la plancha. Después de haber hecho el tratamiento se pasaba fenomenal, ¿eh? Y luego yo no sé si es también porque estaba la cutícula sellada y bien lisita, pero igual es una apreciación mía, ¿eh? Sin más. Me veía el pelo más rubio. Bueno, seguro que es una tontería mía. Pero sí, me lo veía más rubio y yo creo que posiblemente sea por eso. Al estar la cutícula sellada refleja mejor la luz y se ve más luminoso. Con muchísimo brillo, eso sí que os lo tengo que decir. Un pelo teñido normalmente se queda sin brillo y con este tratamiento notaba muchísimo brillo. Pues ahí está, terminada de pasar la plancha y terminado el tratamiento. Ahí podéis ver, la melena bien lisita y las puntas súper selladas. ¡Un besito a todos!